Hay unos informales en vivo en la mañana de la tele, son las 9.36 y estamos ya en nuestro último bloque. Vamos a conversar en los próximos minutos sobre la situación que se ha generado en estos días pasados en el INISA. Una polémica sobre el vínculo y la relación entre las directoras del organismo, que por cierto está en la órbita ahora del Poder Ejecutivo, en el análisis del gobierno. Una diferencia particularmente que se ha manejado entre la presidenta Rosana de Oliveira, de Cabildo Abierto y la directora por el Partido Nacional, Sandra Echeverry. Una situación que escaló, si se quiere, en los últimos días por declaraciones que se dieron por parte del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo que el problema lo tenía Sandra Echeverry y que esperaba que el Poder Ejecutivo la cambiara. Después declaraciones a las que quiso bajarle el perfil el propio Manini Ríos, diciendo que había que leer lo que había dicho en la nota y no en lo que se había titulado, y que estaba pidiendo cambios y no exigiendo la renuncia o la remoción de Sandra Echeverry. El presidente Luis Lacalle Pobo ayer se recibió a este tema en el marco del acto en Florida por la declaratoria de la independencia. Dijo que él jamás puso en discusión la continuidad de Echeverry en el INISA, pero sí dijo que hay situaciones en las que hay que tratar de entenderse y si no hay que tomar decisiones. Vamos a repasar lo que fueron las declaraciones del primer mandatario. La gente hablando se entiende, se tiene que entender, y si no se entiende tomamos decisiones. ¿Pero qué opinión le merece la opinión de Manini Ríos? Ya hablé con Manini de este tema, personalmente. Yo creo que hay temas que hay que tratarlo de manera cuidadosa por tratarse de seres humanos. ¿Sigue la directora Echeverry? Ni reafirmado, ni lo dejado de estar. Yo no lo puse nunca en duda. Eso se lo tendría que preguntar al general Manini, que fue el que lo puso en duda. ¿Y usted cómo valió el funcionamiento del INISA? Obviamente uno necesita armonía en el gobierno, necesita actuar en equipo. Entonces, mi abuela siempre decía que vos podés llevar el caballo hasta la cañada, pero no lo podés obligar a tomar agua. Entonces, uno trata de hacer las cosas bien, uno trata de ayudar. Si finalmente los equipos no se entienden, en realidad no es un perjuicio para el equipo, es un perjuicio para la población. Así que hasta ahí, hasta ahí, es que les puedo contestar. Bueno, ya recibimos a la directora del INISA por el Partido Nacional, Sandra Echeverry, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenida, Echeverry, una vez más. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Una de cal y una de arena, el presidente, porque por un lado la respaldó. Se entendió el mensaje. Se entendió. ¿Qué piensa de lo que dijo el presidente? Porque él dice claramente que, bueno, hasta cierto punto uno puede ayudar para que se lleven bien, pero si no se llevan bien, hay que tomar decisiones. Y bueno, uno está en un cargo de confianza y a mí la confianza me la dio el presidente de la República. Y yo pienso que sí, comparto, que sobre el diálogo uno puede llegar a entenderse. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que, y creo que nos sorprendió a todos, es que el líder de Cabildo Abierto saliera él directamente a pedir mi remoción. Cuando hay caminos, otros caminos como él tiene, que es el Poder Ejecutivo, para hablar de este tema y pedirlo de otra manera. Entonces digo, creo que fue una gran sorpresa, especialmente para mí y para muchos legisladores y gente del partido y de la oposición, este pedido. Más con el respeto que yo también le tengo al senador Manini y al líder de Cabildo Abierto, que inclusive hemos tenido una relación importante con su esposa, que fue militante y una dirigente importante del Partido Nacional. O sea, que no es una relación que no se podía, que se podía haber arreglado entre el diálogo, inclusive hasta conmigo. O sea, usted dice que él podría incluso haberla llamado usted directamente para... Sí, sí, creo que podíamos haber tenido una reunión de diálogo entre las partes, tanto con la coalición, o sea, tanto con la presidenta como conmigo, antes de haber llegado a esta instancia y, en el caso personal y de todos, habernos enterado por la prensa. ¿Y tiene una explicación? De mi parte no la siento, porque no la entendí. Realmente las explicaciones que dio, desde mi punto de vista, a mí yo no las entendí mucho. Usted habló de violencia, incluso, con la que pide el cambio. Yo me sentí indignada y el presidente lo dijo muy claro y ahí yo lo comparto. Acá se habló de seres humanos, se habló de una persona con nombre y apellido, que no soy una persona que hoy hace un día que estoy en la política. Yo vengo de una trayectoria de ser diputada, de haber sido ministra, y hoy estoy en el cargo de INISA por confianza del presidente de la República. Entonces, obviamente, sentí quizás una violencia política, que capaz que no se me interpretó, hacia mi persona, cuando esto también afecta, no solamente a mi equipo de trabajo, sino también a mi familia. Porque todos los días estaba mi nombre, como que se podía remover del lugar de INISA. Y bueno, como bien dijo el presidente, hablamos de seres humanos. Y como el respeto que yo tengo para los otros, también quiero que se me tenga el respeto a mí. Y por eso hoy separé, el primer día traté de estar poco en la prensa, creo que ustedes lo notaron, y muchos colegas de ustedes, y les pido disculpas por no haberlos atendido, porque me parecía que ya no estaba en la órbita de INISA esto, estaba en la órbita, en otra órbita, y en lo cual yo me parecía que no correspondía que yo hiciera declaraciones hasta que ese diálogo con el senador Manini se tuviera a través del directorio, se tuviera a través del Poder Ejecutivo, y me parecía que no correspondía que yo todavía saliera a dar mis declaraciones. Obviamente, si ayer y hoy he hecho algunas declaraciones, y el día martes también, no es porque no me sintiera respaldada, sino porque también estaba defendiendo mi trayectoria y mi nombre. Ahora usted habla precisamente de la trayectoria, del tiempo que está en política. Hoy justo sale en el Semanario Búsqueda comentarios suyos en un grupo de WhatsApp del Partido Nacional, en el que usted cuestiona duramente a los integrantes de Cabildo Abierto, a Manini Ríos, por el pedido de cambio en el INISA, y por las críticas a su gestión particularmente, y usted habla precisamente de que son improvisados en la política, y se refiere al destrato de los Cabildantes en la interna de CINISA. Estas declaraciones fueron así, tal cual, ¿qué es lo que usted quisiera? No, no sé, primero que nada me acabo de enterar, creo que cinco minutos antes de venir para acá, no sé si eso fue tal cual, tengo que leer el mensaje de WhatsApp de algún compañero, o alguna compañera que me haya escrito, y yo creo que lo único que dije, y bueno, habría que repasar ese WhatsApp, yo creí que dije lo que dije, que lo mismo que acabo de decir ahora, de que me pareció, lo acabo de decir, casi un tema de violencia política hacia mi persona, sin conocerme realmente, pero conociendo mi trayectoria, y que bueno, que sentía que en forma personal también se me estaba atacando al partido, por más que yo he sido muy respetuosa con la coalición, y principalmente jamás llamé al presidente de la República por este tema, jamás, simplemente he hablado con el presidente del directorio del Partido Nacional, con Pablo Iturralde, que obviamente estaba preocupado por la situación y quería más información, porque él hace poco, por más que hacía tiempo que estaba en su interinato, pero ahora asume como presidente del directorio, y en el cual obviamente yo le brindé la información que yo tenía, pero tampoco sabía realmente qué era realmente lo que se me estaba pidiendo, porque fue un poco confuso lo que se estaba reclamando. ¿Usted no dijo que nos está costando caro esta gente, en referencia a los cabildantes? No, no, yo creo que lo que yo puedo haber manifestado es que a veces no nos entendemos y que nosotros, que hemos estado en una trayectoria política de mucho tiempo, tenemos que a veces hacer silencio por respetar la coalición y por no poner en un compromiso importante, más que nada, a nuestro primer mandatario, el presidente de la República, que obviamente, como dije antes, yo en ningún momento me atrevería a, con todos los problemas que hay en el país, con todo lo que está pasando, y con el tema de la pandemia, y con todo lo que hemos vivido, traerle un problema que lo podíamos haber arreglado dentro de casa, cuando digo dentro de casa, es dentro del partido, dentro de los partidos, y como dije, dentro de INISA, y no habernos enterado de una forma, de mi punto de vista, que me choqueó, que me tocó bastante, y que me enteré por la prensa. ¿Es un problema para la coalición? No, no, yo creo que Cabildo Abierto, como todo, ha votado, y no hablo de INISA, hablo de nivel parlamentario, también en forma a veces diferente con la coalición, y tienen todo el derecho, porque sé como lo dije yo también, que dentro de INISA hemos votado muchas cosas con la coalición, con la presidenta, también se ha votado en forma diferente conmigo, la presidenta con la oposición, yo también con la oposición, y no con el apoyo quizás de la presidenta. Bueno, eso es lo que le acusa justamente Álvaro Perrón, el diputado de Cabildo, ha dicho, no tengo contadas las veces, pero muchas, usted se ha alineado con el Frente Amplo, y eso genera un perjuicio a la hora de llevar adelante la gobernanza de la INISA. Es decir, recordémosle a la gente, la INISA, que se encarga de los menores infractores, tiene un directorio con tres integrantes, la presidenta de Cabildo, Susana Olivera, usted, y la representante del Frente Amplio, Andrea Venosa. Y lo que dice Perrón es que usted vota con Venosa contra las decisiones de la presidenta. Primero que nada, no me corresponde a mí responderle a un representante nacional. Yo, en INISA, no estoy para hacer política, tenemos prohibida hacer política, y tampoco le respondería, él puede pensar eso. Yo he votado lo que considero que, creo que han sido los últimos hechos que quizás han traído estas diferencias, pero yo tengo contadas también las veces que hemos votado muchísimo con la presidenta Rosana de Oliveira, y que no hemos votado con la oposición. Y también tengo contados como ha sido a viceversa. O sea, yo soy una persona que tengo una trayectoria y también sé cómo manejarme dentro de un grupo colegiado. ¿Por qué han su derecho a votar? No, pero aparte del derecho, yo vengo de un cuerpo colegiado donde éramos nueve. No éramos tres. La Corte Electoral. La Corte Electoral. O sea que se habría aprendido a trabajar en un cuerpo colegiado, lo cual agradezco porque había gente de muchísima experiencia, y yo venía de una experiencia parlamentaria que era más el debate que conciliar, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí me trajo una experiencia y un ejercicio de un cuerpo colegiado que lo manejo así, como un cuerpo colegiado. Y por más que hay una coalición, la cual yo respeto profundamente, podemos tener miradas distintas frente a determinados temas, pero es un tema muy sensible el tema del INISA. El tema de los privados, de los adolescentes privados de libertad, que debe ser nuestro principal objetivo, como dice la ley de INISA, es ahí donde tenemos que apuntar. Y en muchos temas hemos estado en gran coincidencia los tres integrantes del directorio, que es nuestro objetivo, los menores privados de libertad y las menores privadas de libertad, y también el trabajo con los funcionarios, que tienen una gran experiencia más que nosotras, y en las cuales no tenemos que apoyar. Entonces considero que si por dos o tres votaciones, en el cual yo no acompañé a la presidenta, creo que no se puede juzgar más de un año y medio de estar trabajando juntas. Entonces digo que hay que tener las dos miradas. Ahora, ¿qué es lo que usted entiende entonces que está pasando en el INISA para que se dé este nivel de crispación al punto que salga Manini y Río justamente hacer las declaraciones? Bueno, yo creo que primero que nada que no se tiene toda la información. Eso primero que nada. ¿Quién no tiene toda la información? Creo que en este momento Cabildo Abierto no tiene toda la información de cómo hemos venido votando y de qué se ha venido votando, y la gran cantidad de cosas que nosotros hemos votado juntos con la coalición de gobierno. Entonces entiende que Rosana Olivera está pasando mal la información sobre lo que pasa. No, yo no digo si es Rosana Olivera que pasa mal la información, si es gente personal dentro del INISA que pasa la información. Yo no voy a juzgar a la presidenta si ella está pasando mal la información. Creo que no me corresponde. Yo jamás paso información al partido que yo pertenezco porque considero que yo lo puedo manejar, este tema. Quizás lo pasaría cuando es algo que es totalmente, que se desborda y que puede peligrar la relación de la coalición. Yo creo que lo puedo manejar dentro de casa, quizás por la experiencia que vengo de mucho tiempo. Bueno, lo que yo... Hay alguien de Cabildo en el INISA que no está... Puede haberlo, puede haberlo. Todos tenemos asesores, tenemos gente de confianza que está alrededor nuestro, tanto asesores externos como internos. Y bueno, yo no puedo saber lo que se le comunica a Cabildo. Me hubiese gustado que el senador tuviera una reunión con las dos y pudiéramos ver cuáles son las diferencias y creo que son mucho más las coincidencias. Ahora, ¿pero hay acusaciones falsas o hay medias verdades? Hoy también se menciona que habría estado eso... Bueno, se habló... Bueno, para mí las medias verdades son de que yo voto con la oposición siempre y no es así. No es así. Yo puedo decirle que el primer año o el año pasado fue complicado a veces el tema de trabajar a veces con la oposición. Porque a veces vienen reproches o temas de la administración anterior o venimos en un día... Lo cual hoy yo siento que ese tema ha sido mejorado en relación con la oposición y también con la coalición porque en la revisión de cuentas, por ejemplo, que no había pasado quizás el año pasado en el presupuesto, fuimos las tres con el mismo complemento a la revisión de cuentas. O sea, con el mismo mensaje. ¿Pero al principio no tenían un mensaje distinto? ¿Cuando el presupuesto había ido con tres mensajes distintos? No, yo la verdad que lo de tres mensajes distintos, no. Quizás, con respecto a la... Voy a hablar de la presidenta y de mí. Quizás quisimos decir lo mismo, pero quizás teníamos un lenguaje distinto. Yo quizás me expresé de una manera... Perdón que la interrumpa, pero llama la atención que esto que usted está diciendo puede pasar, obviamente, pero llama la atención que ustedes, antes de ir a la comisión de presupuestos, no hablaran del tema. No, lo hablamos mucho. No presentaran un mensaje. Lo hablamos mucho y por eso tuvimos la cautela suficiente para la revisión de cuentas, porque en definitiva las tres hablamos de lo mismo y por eso le dimos la palabra a la presidenta y ninguna de las demás habló, porque íbamos con el mismo mensaje. O sea que en la revisión de cuentas creo que fue totalmente claro que uno sobre la experiencia, sobre el camino, va aprendiendo a trabajar con el otro. De hecho, Venosa tomó la palabra, pero para rectificar algo que había dicho en la conferencia anterior. Bueno, fue muy respetable lo que dijo la directora Venosa, porque cuando nosotros entramos el año pasado recién estaba votado la ley de juventud de consideración, lo cual se pensaba que para Inisa iba a ser una superpopulación y la directora Venosa pensaba con su fuerza política lo mismo. Al día de hoy está comprobado que tenemos más medidas no privativas que medidas privativas. Estamos con un número menor que lo que teníamos en fin de año pasado. Entonces, bueno, creo que es de respetar que uno cuando tiene, digamos, un cambio de opinión lo diga. Y la directora lo dijo en el Parlamento, no lo dijo en Mediopresa, lo dijo en el Parlamento porque los números han cambiado. Tenemos una población de 280 entre las y los adolescentes que ha ido cambiando y tenemos adolescentes con algunas sentencias o medidas cautelares de pocos meses. Entonces me parece que eso es muy importante. Una de las votaciones en las cuales se dice que usted votó con el Frente Amplio contra la opinión de la directora es la de permitir que el personal de la Guardia Republicana vaya a dar cursos o clases respecto a negociación, a cómo negociar en situaciones de crisis. Explíquenos ahí por qué no lo apoyó. Y también me queda la duda cómo se llevó adelante si dos de los directores votaron en clases. Bueno, yo creo que ahí quizás es lo que se encadena esto, más que todo lo que hemos trabajado en positivo, el directorio de INISA. Este es el tema. Yo creo que por ahí va el tema. Yo, a nivel personal, creo que ahí fue lo que, digamos, no se entendió. Nosotros con la directora nos enteramos de estos cursos después de que ya se habían comenzado a, digamos, a programar con las fechas y demás. Y se nos mandó un correo en el cual en el correo se dice que va a entrar el personal de la Republicana a los centros y que simplemente iban a ver cómo estaban los centros para ver cómo se iba a ir, que obviamente no se iba a entrar con armas, pero obviamente uniformados, los centros, lo cual considerábamos que eso podría traer algún tipo de, digamos, problemas con los adolescentes si los veían. Más que nada hablaron con los directores de los centros, creo que no vieron a los adolescentes. Eso nos fuimos enterando al correr del paso. Ahí tuvimos una mirada distinta, obviamente, porque consideramos que se trata diferente los cursos de mediación y de negociación con los PPL, los adultos, que los APL. Pero tampoco se nos había explicado realmente cómo era el contenido del programa. Eso no quiere decir que yo, si tenía claro el contenido del programa, no hubiese votado, porque digo, capaz que sí. Al haber después no tenido el contenido del programa y haberse traído, ya resuelto este curso, obviamente consideré que no era el momento oportuno, sino quizás trasladarlo en un tiempo más prudencial, un tiempo más adelante, teniendo todo el contenido del programa. No se entendió por parte de la Presidenta, lo cual yo me vi con todo mi, digamos, con mi conocimiento y con mi opinión, que obviamente es la que yo sentía, de votar en forma negativa, provisoriamente, hasta que se pudiera tratar mejor el tema, en esta instancia de no hacer el curso. Usted decía, cuando Nacho le preguntaba al respecto, que no recordaba bien cuál es el mensaje del Calú del Semanario Búsqueda en el día de hoy. El Semanario Búsqueda habla de que fue un mensaje enviado luego que usted pidiera ser recibida por el directorio del Partido Nacional, no lo había hecho, y que a partir de eso publicó un mensaje extenso, dice por lo pronto el Semanario, y decía algo que me interesaba leer. Dice, usted dijo aparentemente, nos están saliendo caros a los blancos esta gente que desconocen nuestra trayectoria y cómo hemos llegado a todos los cargos que hemos representado en nuestro partido. Dijo que en el INISA los blancos sufren el destrato de los cabildantes, a quienes definió como unos improvisados en política, y también que fundamentó cada vez que proponemos un cargo de confianza o cambio de funciones en el INISA, no se nos vota y mantienen a casi todos los del Frente en sus cargos, y hasta son sus secretarios los mismos de la Administración Fulco, o sea, la Administración del Frente Amplio. ¿Usted dijo eso, efectivamente había un problema con esto? No, no, yo he hablado con compañeros del partido y no voy a entrar en un debate sobre un mensaje de WhatsApp que no sé ni quién lo transmitió, ni en qué contexto se dio. Pero no se reconocen en esas... No, no, yo lo que reconozco, que lo puedo haber dicho en un ámbito de compañeros, de amigos y demás, fue que hemos presentado algunos cambios en algunas direcciones o cargos de confianza que consideramos que quizás no se estén manejando correctamente y que no había tenido el apoyo de la Presidenta. Entonces digo, bueno, también hay gente que cuando yo llego a INISA pretendían que hubiera un cambio de aire en algunos temas que se habían tratado en la Administración anterior y, bueno, creo que, bueno, eso sí, a mí me parecía importante porque yo en algunos casos, en muchos casos, he respaldado a la Presidenta en algunos cambios que ella ha dispuesto. Entonces me parecía que podía ser recíproco esos cambios y no lo habían sido. Como algún proyecto que yo he presentado y que lo venimos discutiendo hace algunos meses y todavía no le hemos dado una culminación que pienso que el martes se va a dar como la Presidenta ha presentado algunos proyectos que yo le he aprobado porque considero que son muy importantes, que lo más importante tiene que ser la institución y, como dije antes, las medidas socioeducativas, los adolescentes, y que yo lamento muchísimo hoy estar hablando de este tema cuando hay muchísimos temas muy importantes para hablar de INISA de estos últimos tiempos. Entonces, lamento estar en estas circunstancias. Perdón que hiciste con esto de la publicación del Semanario Búsqueda del mensaje, pero hay una frase que me parece muy fuerte que te la quiero consultar si usted la dijo o la piensa, que dice que sé que hay orden de no aflojar y de pie seguimos, pero con la bota encima jamás. Y esto en referencia precisamente a los cuestionamientos de Cabildo Abierto en la interna del INISA. No, yo creo que... ¿Se siente así con la bota encima? No, no. Yo lo único que siento es que no hay orden de no aflojar. Eso sí siento. Y también... ¿Esto usted lo dijo o no lo dijo? La orden de aflojar, lo he dicho a todo el mundo. No, no, la otra frase, la de la bota encima. No, no lo dije. Yo lo que sí dije fue... ¿Vota del general Marini? ¿Eh? ¿La bota del general Marini? No, no, yo a ese tema no voy a entrar. Yo lo que sí digo es que no hay... Si usted ve mi WhatsApp, mi mensaje abajo, antes decía otra cosa y hoy dice no hay orden de no aflojar. Pero no lo digo por la coalición, lo digo porque tenemos que seguir adelante con todos los proyectos que no hemos manejado en este gobierno para seguir adelante y para mantenernos firmes. Eso sí, quien lee mi WhatsApp sabe que abajo dice hay orden de no aflojar. Quizás porque es un mensaje que ha quedado muy impregnado entre el Partido Nacional después del fallecimiento de un tan apreciado como un tan importante dirigente como el Ministro del Interior, Jorge Larrañada. Entonces creo que va por ahí. Muy breve, muy breve porque nos tenemos que ir. Hoy en Radio Sarandí se informó que su situación ya había sido planteada por la directora hace un año al presidente. Es decir, que ella evidentemente tiene un tema desde hace tiempo. ¿El presidente de la República? Sí, eso señalaron hoy los colegas de Radio Sarandí. Ahora, lo que le quiero preguntar es si esto termina con que usted se tiene que ir, ¿ella también se tiene que ir? Primero que nada, yo no voy a renunciar. Eso lo he dicho en todos lados. Sí, claro. Yo tampoco creo que la presidenta se tenga que ir. Yo voy por el camino que dijo el presidente. Diálogo, diálogo, diálogo y comunicación. Si eso no sucede, nos ataremos a las consecuencias que el Poder Ejecutivo, el presidente junto con la coalición dispongan. Yo estoy a disposición y a la orden del presidente de la República y respetando la coalición. Pero el presidente creo que dio un mensaje muy fuerte, independientemente de que él nunca se le pasó por la cabeza retirarme del INISA, pero creo que el mensaje lo tenemos que tomar. Gente adulta y como gente que pertenecemos a una coalición de gobierno. Cortita. No, 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 no. Es un caso muy cortita. Lo que pasa es cortita es imposible. Y nos queda un minuto. Echeverry, muchísimas gracias. Por favor, y gracias a ustedes. Perdón, Leo, pero... No, no, está bien. Agradezco mucho la invitación y estoy a las órdenes como siempre. Estamos en contacto. Muchas gracias. Que pase bien. Bueno, tenemos que irnos. Ya se viene la segunda mañana. Desayunos y...